Pero lo primero, y creo que es muy simbólico, no solamente estar el día de hoy acá en el proyecto, sino también fuera de agradecerle a Dios, agradecerle, Padre, que venga a usted, Padre Pedro Justo vino desde Medellín, porque siempre hay que agradecer, a pesar de tantas dificultades, nosotros en EPM siempre hemos estado convencidos, y más en el proyecto hidroeléctrico y todo, ando, Padre, que hay muchos milagros que han pasado acá. Usted me decía ahora que en la estola tenía los peces, acá este proyecto ha logrado integrar, no solamente la ingeniería, donde hay muchos de mis compañeros, sino que ha logrado integrar esa articulación entre lo ambiental, como los peces que usted tiene ahí, pero también la comunidad que está cerca de este proyecto, no solamente con mano de obra, sino también generando de una mejor manera ese trabajo conjunto con ellos para minimizar cualquier impacto que nosotros como proyecto podamos tener. Somos muy agradecidos con Dios porque han pasado muchas dificultades en este proyecto, pero nunca nos hemos cansado. Nos han unido muchísimo más como empresa, hemos tenido problemas, pero también todos con la ayuda de Dios nos hemos podido sacar adelante. Entonces, estos espacios de agradecimiento no es el primero, esperamos que tampoco sea el último, siempre bienvenido está a su casa, porque yo sé que Dios está con nosotros y usted que es un enviado de Él, siempre va a ser bienvenido a no solamente nuestro proyecto, sino también a EPM. Entonces, nos disponemos todos para una oración que es muy simbólica empezando este año y que esperamos nos vaya supremamente bien. Estamos muy felices porque el año pasado pudimos entrar a operar dos curvinas, a pesar de, pero esperamos y nos faltan otras seis de aquí en adelante. Por eso espero que esta no sea la última vez que usted nos acompañe y que nos tengan todas sus oraciones, que sabemos que tiene un contacto directo por allá con nuestro papito Dios. Ustedes, mi Dios, le paguen y nos disponemos todos a estar en presencia de esa oración tan linda que usted nos quiere acompañar el día de hoy. del Hijo, del Espíritu Santo. Ustedes dicen, Amén. Vamos a agradecerle al Señor y a bendecir lo que pasó con sus contingencias, con sus desafíos, con sus retos. Yo creo que nosotros, los humanos, realizamos obras y las obras nos realizan a nosotros. Y el grado de dificultad es directamente proporcional al grado de realización. Ustedes han realizado esto y esto lo realiza a ustedes. Porque responde al cuarto llamado humano, que es el llamado de generatividad. Y es, ¿para quién soy? Y todos ustedes dejan una huella, una firma, un sello, en la historia del país, en la historia de este departamento antioqueño, en la historia de EPM y en la historia de este proyecto Hidroituango. Así que siéntanse muy orgullosos y elegidos para esto y acompañados para esto y capacitados para esto. Yo creo que más allá de lo que cada uno ha aportado, su granito de arena ha estado en la mano de Dios, sosteniendo y acompañando. Y eso lo agradecemos. Oremos esa mano del hábito creador continuo, que es invisible, pero que es mano poderosa. También oremos por toda la vida que se ha invertido en este proyecto. Yo ahora le preguntaba a la doctora Milena que cómo hacía, cuánto tiempo tenía que quedarse aquí. Cuánto tiempo para desplazarse, cuánto tiempo invertido, cuántas energías, cuánta fuerza. Y eso es lo que hace grande este proyecto. La inversión humana que este proyecto ha requerido. Demos gracias a Dios por los visionarios, por los que un día pensaron esto. Por eso, demos gracias a Dios por los contradictores que han hecho que este proyecto sea más grande. Demos gracias a Dios por los que estuvieron, están y estarán. Demos gracias a Dios por los que aquí gastaron la vida y por los que en este momento la están invirtiendo. Lo más grande de Hidro y Tuango son ustedes. Son ustedes las personas. Sin estas personas, sin estos ingenieros, sin estos operarios, sin estos empleados, esto no sería posible. La mega no es la obra. Yo creo que el megaproyecto tiene unos megaceres humanos. Y esos megaceres humanos son ustedes que representan no sé cuántos que trabajan para que esto sea una realidad. En nombre de todos los seres humanos que nos vamos a aprovechar esta oportunidad y esta gran obra. Gracias. Gracias. Porque ustedes tienen que dejar familias. Tienen que invertir tiempo extra. Tienen que dar no lo que la vida les está exigiendo, sino más de lo que la vida les exige. Bendecimos a Dios por este megaproyecto. Bendecimos a Dios por estas dos turbinas que ya están listas, que además merecen un aplauso de todos y para todos. Bendice, señores, el agua de esta fuente. Bendice las personas. Bendice las experiencias vividas. Bendice este proyecto que avanza con luces y sombras. Con personas que quieren lo mejor para Él y también con quienes se han convertido en el palo en la rueda. También ellos son importantes. También. Porque eso nos reta y nos desafía a todos. Gracias, Señor, por ir tu algo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Orlando, Milena, ¿vamos a entrar? Bueno, 2020. Estamos a ir. Primero, la gente. Quiero ¿ vomitar en el mercado. Quiero a partir de military. Quiero... 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 expectativa. Quiero... Quiero... La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amén